Zello DJ, Zello when you're ready, you're with your name. Zello DJ, Zello DJ, Zello DJ, Zingerscalde. Yo me metí en una rumba, una paranda bien sabrosa. Yo vi a una bailadora con la cintura bien hermosa. Yo me metí en una rumba buena, una paranda bien sabrosa. Yo vi a una chamaquita con una sonrisa cariñosa. Y yo la salvando a la noche, mis ojos sin reproche. Me digo buena suerte, americano, vete. Yo me enamoré, el día en que yo la vi, ese día en que yo la vi. Yo me enamoré, el día en que yo la vi. Yo me enamoré, el día en que yo la vi. Perdón, perdón, hasta por arriba o lleno. Perdón, 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 perdón. Perdón, 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 perdón. Perdón. Gracias por ver el video.